Si siempre soy guapo. No hace falta. Hoy no cumple nadie. Hola jefe, ¿qué tal? ¿Pero el mito qué es? ¿Qué es el mito? No, 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 no. Pues yo soy el único diferente. ¿Ya jefe? No, 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 no. Venga. No te voy a mentir, pero... 38, 38 centímetros. Sí, no voy a mentir. Tú sabes, yo nunca miento. No, 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 no. No, 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 no ¡Mucho! Dos con cinco Muy bien, gracias jefe Gracias, hasta luego ¡Metro! ¿Qué sí, qué sí? Hola Carabuevo Hola Buen nombre Mejor que el mío ¿Qué sí, qué sí, qué sí? ¿Qué sí, qué sí, qué sí? Pero no sé si vosotros también tienen misma situación o no Pero cuando te levantas de siesta Estás más cansado Puede ser, no lo sé Pero ahora mismo yo soy Yo estoy más cansado Hola 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 ¡Maca! ¡Pasa para el cubo! ¡Maira! ¡Maira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedo hablar de Timbuk? Voy a ver, un segundo. No, que todavía no he visto. A lo mejor luego voy a ver la esquina. ¡Mira! Buenas, hola. Ah, perdón. Es que no tengo camiseta de Barça, lo siento. Y con 10 subs no puedo comprarme la camiseta de Barça, o sea que me va a salir perdiendo. Sí, ¿no? Me va a salir perdiendo. Tengo... Tengo de Madrid y tengo de Español, de Ulay. Hola, hola, ¿no? ¿Me está bien? Me está bien. Hola, hola. ¿Seguro? Lo sé. Pero normalmente, ¿cuánto cuesta una camiseta de equipo de fútbol de verdadero? Hola, hola, ¿sabora? Para tienes que ir vac No hay nada que estar Hostia. Y los camisetas que están firmados? Siempre. ¡Bah! ¡Bah, bah, bah! Ya, es que yo no puedo tener mi camiseta farsa. Soy alérgico de la camiseta farsa. No, esto no es cubata, esto es zumo. ¿Pero qué compro? ¿Pero me la compro? ¡Ey, tú estás muerto, tonto! No, ¿pero qué compro? ¿Una camiseta de farsa? ¡Esa camiseta muy blanca! ¡Se va a manchar! Pero Salamanca también, Salamanca también hay equipo de fútbol. ¡Ah, sí! Borussia Dortmund. Me gusta, me gusta mucho el Marc Leuz, ¿se llama? Pero ya, antes era muy bueno, ahora era un poco viejo ya, eh. Y mucho, muchas lesiones. Marco Leuz, sí, 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 es muy, muy bueno, pero muchas lesiones también. Y que en su mejor año se ha quedado en Dortmund. Yo creo que estoy muerto. ¡Toma! Lo sabía. A ver, Sopra te puede quitar todo. Ignite te puede quitar todo. ¡Toma! Pero no, no, no. Tengo TP. Tengo TP. Gracias. ¡Hala! ¿Y por qué tenemos a Lista Armit? Espera, esto me sube tensión. Me sube tensión a Lista Armit. A Pinchilin es helado. Puede ser helado de palo, helado de cucurucho, y Maxibon también se llama Pinchilin. ¡Gracias! 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 Muy bien, amigo Deku. Estás aprendiendo mucho chino. A ver, escucha. Mira mi stream. Un mes. Y ya te puedes ir viajando a China. Seguro. Pero no sé, en España solo había dos marcas, dos marcas de helado. Uno que es el Nestlé, el de Maxibon, ¿vale? y otro es el Frigo, que tiene un corazón. ¿Sabes cuál es, no? El Hangzhou está mi ciudad, ahí al lado. Mi ciudad es Wenzhou. O sea, a ver, Hangzhou está muy guapo. Tengo amigos que es Hangzhou, pero tú y yo no somos amigos todavía y... vale. Ya, es que joder, es que la empresa de Nestlé me ha pedido. Me han dicho que... No, 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 no compres nada de frigo. No compres nada de frigo, ¿vale? Ah, sí, 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 vale. Ya, ya no compro. Es que el jefe de Nestlé, bueno, no, no era el jefe. El hombre que viene siempre, somos muy, muy amigos. También. Muchos años he trabajado con él. Claro, a ver, se pelean, ¿no? Es como el pozo y el campo frío. ¿Hace cosas mismo? ¿Precio mismo? ¿Mismo cliente? No me va a matar. Uno, dos, ahora tengo miedo. ¿Qué es lo que me ha hecho? Se me me... Toma. Toma tú. Dale, 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 dale. Yo busco asistencia, ahí ya está. ¡Hola! Oh. Antes. Hosti. Vale, vale. Es que antes, no sé, hay un supermercado que se llama Eroski. No sé si todavía existe o no, no sé. No sé. Ah, todavía existe. Buena empresa, ¿eh? Hace muchos cupones. Ya, pero hay pocas ya, ¿no? Es que yo creo que la forma de de su empresa un poquito, un poquito roto. No sé. Pero a ver, pero es un buen... Antes era muy, muy buen supermercado. Ahora el número uno es Mercatona, ¿no? ¿Es de País Vasco? Eso no lo sé. Lo siento. Un auto-taque. Así no me muero, ¿eh? ¡Hostia! Miedo, miedo. Pero voy a jugarla. ¡Ey! Adiós. ¿Me ganó carísimo? Ya. No sé. ¡Hala! ¡Ole! No tiene Uti. ¿Qué opina de Vox? No lo sé. Nada político. Hasta los letras que... Mucho letra, no lo sé. ¿Cómo voy a saberme político? ¿Qué opina de Vox? No lo sé. ¿Qué fue? Ayudarte. ¿Quién es? Juego top y nunca vi a alguien, a alguien asi. Pero nos parece que el kartour es mi campeon, porque el kartour es muy facil y se puede estar mucho AFK. Dejadme un poco de asistencia, ah, vale, me vale, asi no voy a morir, pero es que este tío siempre igual, mira, voy a jugarla, vale, mírame. Ya está. Madre mía. Madre mía. Buena cremallera Buen baile ¿Qué hacemos tío? Pero hoy tenéis tiempo Hoy yo creo que puedo hacerme No diamond, no home La calipa han subido, vale unos 70 Ha subido 20 céntimos o unos 30 céntimos Era 2 ¿Qué? No, 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 hoy no bebo, es que me duele, me duele, me duele la garganta Y ayer quería comerme las pastillas, vale, pastillas y mi mujer no me deja, mi mujer me ha dicho No, no, no se puede, porque te has bebido alcohol, no se puede comerte pastillas Bueno, así no es tampoco, no puedes comer pastillas, porque te has bebido alcohol Así, así mejor A ver, pero mi mujer es muy fake ¿Te acuerdas ese día que está jugando mi mujer aquí, no? A League of Legends Se pone así No, no sé jugar No sé jugar No sé jugar Pero no, no es así, eh Por ejemplo, hoy me llama Bueno, hoy me llama a tirar al basura, vale Es así Ven, ven, ven Tira la basura Tira la basura Tira la basura Social media ¿Ya? A ver Vale Vale, 1,25 más 1,60 ¿Cómo? 1,30 Vale, gracias Gracias, adiós Hola jefe Gracias Gracias, adiós ¿Tres? Muy bien Perdón Ya ha venido Clientes Hola Jorge Tzola, 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 tzola Hasta luego Ya, ya, ya Hay que ver ¿Te acuerdas de mi primo? ¿No? Pues la mujer La mujer de la La mujer de la primo Me ha llamado a mi mujer ¿Vale? Está hablando, hablando Pues mi mujer tiene una idea Que Me han dicho que Pues hazte, hazte cocina Porque mi El mujer de mi primo Cocina muy bien ¿Vale? Hazte 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 Cocina china En twitch ¿Vale? Hablando, hablando Ya ha preguntado Mi mujer Que A ver que Mis viewers Como son ¿Vale? Y mi mujer Han dicho que Son Son todos niños Y La mujer de primo Ya Ya se dejó Porque dice Bueno Son niños ¿Vale? ¿Vale? Gracias El carro huevo Pregúntate de tu madre A ver si te dejan Más 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 Tineros Para Comprarte Chuches ¿Qué pasa? Hola Hola vamos a drago no tengo tv este world perfecto tengo tv, tengo tv, tv aquí viene todo, ya vecino venga venga ahí está el fondo buen timing ¿qué juega? ¿qué juega eso? ¿el juego ese que juega? el juego es... ¿de qué? a League of Legends ¿eso que es lo que pasa? sí ah, estos han subido va el 10 cada uno ajá, vale ¿10 céntimos ya? sí mira, te veo que la tira afuera o está rota la bolsa o algo está rota ¿10 céntimos? ¿10 céntimos? bueno, te van a enseñar a la comida si me dices un candidato te he dicho las frías a ver, por ejemplo, si quieres un euro te cojo 10 tú echa, a ver qué hay ahí ¿cuánto llevan? muy bien, ya está gracias, salud es que tienda de chino famoso cobramos un poma no, no no, que eran chocolates es que el chocolate han subido lo siento pero eso que es Dougie o Rosario no entiendo jefe son pokémons no lo sé si me dices si me dices así no lo sé no sé el nombre en español si me dices nombre china sé pero mi mi favorito pokémon es uno una chica ¿vale? con la boca muy muy grande hola no digas eso si te dores ahí ¿es Jinx? eso que es también es un streamer vale Jinx oh, sí, 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 sí este, este es mi pokémon favorito por favor sí, sí, sí este, es este pero no sé cómo se llama aquí en china llamamos Mi Chun Jie ¿vale? en china llamamos Mi Chun Jie es mi favorito pokémon pero ¿qué pasa? yo no puedo ser sus fans hola me gusta mucho la partida de así me siento muy bien ahora no me gusta no me gusta mucho pero garro huevos no te duele adiós garro huevos ¿quétod Ohacity no me gusta no me gusta Hola, logo. Gracias por ver el video. ¿Pero qué llevas? Ayer 12 más cheques. ¿Son 12 total? Ayer 6 y hoy 6. Ayer no paga. Vale, vale, vale. Pero son de Amsterdam, ¿no? Sí. 9,60. ¿Vale? Vale. Justo, ¿no? Justo. Esto es tuyo también, ¿vale? Vale. Ah, pero ¿cómo te pones el lore en chino? Es un poco difícil. A lo mejor, no sé. Pero en Google hay una página que te enseñe. ¿Algo más? ¿Algo más, tío? 3,70, jefe. 3,70. 3,70, jefe. No sé qué. No te quita, ¿no? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jefe. No, no, no. No, no, no. Si cambias texto al chino, se va hablando chino. Hola, Ian. Por favor, dame tres hijos chinos. A ver, eso de vender personas es ilegal, eh. No te puedo dar. No sé. Yo no sé. A ver, déjame ver. Ah, aquí están. No, no. Van todos autos. Van todos autos. No, no, no. No puedes elegir. No puedes elegir el boss. No puedes elegir boss, creo. Aquí no me deja elegir boss. Si cambias idioma, va cambiando todo. No, no uso Spotify. Ah, vale, vale, vale. Entonces sí, entonces son todos igual. El plato de comida favorita, paella. Paella de marisco. Hola. ¿Ah? Aquí está. Yo pensaba que me estás preguntando, preguntando tu plato favorito español. La señora. Entonces comida chino primero. Y después sushi. La tercera es paella. Vídeo juego favorito. Los demás 18 también se puede decir. Bueno, pues un juego chino ¿Hago un estadón de chino en Madrid? No, no sé Yo, yo No sé No tengo No tengo el estadón de favorito Da igual Si voy, a ver, si me invitan mi amigo Hasta Burger King, también, vale Si, 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 él paga Vale Si me invitan a un estadón de muy, muy caro También Me gusta Si me invitan a Burger King, también Depende de quién paga, vale Si paga amigo, ya está A ver, espera Yo pregunto por igual Es la tercera de Osasuna Jefe Tío A ver Me está escribiendo Muchas letras No Konnichiwa, sensai Arigatou gozaimasu To my stream Oye, si, 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 él paga A ver 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, son 80 céntimos, con esto un euro, un euro de chuchas, déjate una, déjate una y ya está, ¿vale? Cojeta las pinzas, llévatelas, muy bien. Sí, vale. Toma, échatela y me pagas 90 céntimos, por favor. Llevas 50. Pero aquí no llevas 90. No, cuéntalo. 10, 20, 30. Ah, vale, ya está. Vale. Adiós, déjalo, yo dejo, ya está, gracias, adiós, bye, bye. Joder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Bozales. ¿Eso qué es? No, 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 no tengo eso para perro, lo siento, adiós. La niña muy baja. Bozales de perro. Son eso para atacar la boca de perro, ¿no? Ya, pero aquí, a ver. Bueno, la niña ha hecho muy bien. Me ha explicado qué es, ¿vale? Hay muchas veces, me dice una cosa y le he dicho, a ver, ¿esto qué es? Y se pone a leer. Je, 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 el chino no sabe esto qué es, je, 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 je. No entiendo. No entiendo. Claro, porque a ver, español no es mi idioma. Claro que hay muchas cosas que no lo sé. Normalmente, en calle, en colegio, yo no voy a estudiar qué es bozar. Bozar de perro. ¿Quién va a enseñarte qué es bozar? Claro que no lo entiendo. Pero bien, bien has hecho para explicarme qué es. No, no, ahí no puedo ir. No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. No tengo loco más, sí. Mucha gente también me explica, me enseña las cosas, tal. Hola. Jorge, si estás tú, ¿me puedes explicar un poquito qué es que ha pasado en TikTok? He visto, ¿vale? La expulsión de un streamer en Vium. No sé, en TikTok estoy mirando, mirando y me ha salido. Y no entiendo por qué hay, no sé. ¿Esto se puede decir? O si no lo hago, me mandas en WeChat. Ah, vale. ¿En serio? Vaya, 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 vaya. No. ¿Y por qué gente de así no guarda su oportunidad? Porque a lo mejor esta es su oportunidad que se puede mejorar y le haces tonterías así. Yo quiero jugar y no puedo jugar. Él puede jugar y él no quiere jugar. Entonces, esta noticia es muy grande, ¿no? Ya en Twitch de España. Gracias. 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 se quejo por tuite no voy a ver luego han dicho algo grave mucho ternera pero es que ya no hay beef o seguido hay beef mucho ternera joder joder no no me gusta tener ahí me gusta más claro ternera es beef no encima eres español tú vienes y yo juan uno vienes uno sin camiseta quien gana no sé no sé no sé no sé claro hay que ser kung fu también a 70 centimos gracias algo más ya voy madre mía un segundo a 1.60 más 3.95 más 2.90 8.55 voy gracias hasta luego Sí, es que Filipino Vale 1.40 ya De las nuevas Nuevas lotes Vale 1.40 Lo siento, tío Lo siento mucho Hay que hablar Los pobres ya no se puede comer más Todas las cosas suben Estamos ganando igual que la de antes Pero toda cosa sube Vale Y muchas cosas que la gente mayor no lo saben Por ejemplo, el de helado ha subido, ¿no? Pero hay que la gente crean que yo he subido Pero si no fuera yo Es que la empresa ha subido Esto es un precio de empresa Hola, jefe Yo prefiero que no subir Se quedan precios igual como antes Filipino 1 euro Perfecto Pues el mercado no tiene mucho lote Hay guardado de 1 euro ¿Me entiendes? Digo, nuevo lote vale 1.40 Gracias Si, soy OTP Cartus Gracias ¿Todo bien? Muy bien Warte, 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 warte Fuerza No suicidas Vale 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 No, 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 Javier, no pedimos nada al Bellum. No, 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 Javier, no, Javier, no, Javier. No, 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 Javier, 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 Hola, Javier, ¿Paguetes o suertas? Allí ahí él, frente tuya. Ah, 85 cada uno, ¿vale? ya esto a 110 vale 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 no 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 llevas cierto no llevo tío joder no llevo no llevo nada más que irte si si vale un segundo te falta 40 vale un segundo vale hola hola a los cuatro euros Muy bien jefe, gracias Hasta luego jefe, gracias Sí, un billete de cincuenta Eso duele Mucho cambio, mucho cambio No, estoy pensando Si me hago un stream De veinticuatro horas o no ¿Vosotros crees Hoy hacemos de veinticuatro horas? No diamond, no home No, no, seguro que tú no tienes novia ¿Vale? Te explico Los mujeres siempre en una semana Hay unos días mal ¿Vale? Y ya está Hostia Hostia A uno treinta, tío Gracias, tío Hasta luego No entendí No entendí ¿Por qué no tienes novia? No entendí Ninju Ahora TP para abajo Defender el torre Cholizo portuano Cholizo portuano ¿Eso qué es? Cholizo portuano No, lo siento Mi tienda Vendo Cholizo Pero en lonchas No, lo siento Y este chiste Te hace vosotros Leír Madre mía Jorge, Jorge Enséñale Una tarjeta amarilla No, lo siento Platino 4 Platino 4 Perdón ¿Pilas? ¿Pilas? Sí ¿De qué? De las pequeñas pilas Vale Un segundo Este wave Tres euros Vale, jefe Hasta luego Gracias ¿Algo más? 45 Gracias Adiós Adiós Pues había mucha gente Comprando a esta hora Lo siento Muchas Vale A lo mejor A lo mejor Le falta Pilas A lo mejor Le falta Pilas A lo mejor Le falta Pilas No, bebidas Tal Sabes Que en verano Hace mucho Mucho calor Condones Condones También vendo Mucho Vale Muy sano Muy sano Normal Y que pasa Te pueden leer Si viene uno Que me compra Condón Bajo Lo Puede No CumSoft No A ver, te explico, nunca compras condón de sabores, porque condón de sabores, a ver, tú, 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 no, no vas a saber, ¿no? Muy enfermos sois. Que yo no entiendo por qué mi mujer en esta hora se puso a dormir, tendró, no lo entiendo. A ver, entonces, cuando noche llega, llega a casa, no se va a dormir. Sí está, vale, pero sí está, ahora no. ¿Puedo comprarme esto? ¿Cuándo me falta? ¿No? No tiene warp 40p. Hola, buenas. 10 céntimos. Adiós. ¿Vendes litro a par? No, eso está prohibido. No vendo nada de alcohol después de las 10. Eso está prohibido. Y las murtas, las murtas son 600 euros. Venderte, vale. No, no hago nada de legal. Nada, nada, no sé. Te sabes todas las murtas. Claro, ¿por qué? Me han murtado. Lo siento, me han murtado. Y por eso lo sé. Hola. Buenas, jefe. Hola. Buenas, chico. ¿Qué? 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 El pipa está a fondo El que está al fondo, ¿sabéis no? Muy bien Sí, 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 sí ¿Vale? Sí 9.60 ¿Vale? ¿Cuál? 60 1.20 Gracias jefe, hasta luego ¿Cómo que Mickey Mouse? Mi tienda no hay Mickey Mouse, ¿vale? Mi tienda no hay Mickey Mouse Yo tengo mucho miedo a Mickey Mouse Sí, yo juego Yo creo que el fichaje de Real Madrid se ha hecho bien Pero creo que tenemos que buscar un delantero, ¿no? Es que no me gusta ni Mampapé ni Harry Kane Sí Me gusta el Mario Balotelli Pienso, Mario Balotelli en Real Madrid Hola Estaba loco Ese tío es loco también DJ Hola Estamos ganando mucho, eh, hoy Hey, pero Marcus ¿Dónde te has ido estos días? ¿No vienes? ¿O no te he visto? No sé No No, Anubis, no No va a perder todas Ya Me está dando sueño esta Pero sueño de... O sueño quieres dormir No entiendo ¿Algo más? Vale Dos cincuenta Y dos cincuenta Cinco euros Hola Cinco euros jefe Sí, tengo, 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 tengo ¿Tú no tienes, no? Tenía, tenía Tenía, tenía Me he comido yo Si, si, cuando te lo legalo, vale No pasa nada Venga, venga, venga Gracias, hasta luego Cinco, cincuenta Oh, gracias jefe Virgen A O I Ah, pero también es No juega League of Legends, ¿no? Bueno, a ver Hola Voy a ver A ver? Muy bien. Adiós. Cartus, ¿puedo hablar con Silas, por favor? Sure. Better. Eh, pero jefe, el Agent of Imperials. Pero eso cuestan dinero. Eso hay que pagar el juego. Ya, a ver. Yo no tengo nada, pero tengo muchas horas, tío. Vale. Yo todo el día trabajo 15 horas. Madre, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡20 años! Ya, ya, ya te dije que canciones de China es lo mejor. Vale, pero clases no me, no me vas a cobrar, ¿no? Que yo esta mañana he dado clases chinos a los, a los viewers, y tengo que cobrar también. Ah, eh, si eran gratis, mejor. Gracias, jefe. Si, esta mañana he dado clases chino. Eh, luego voy a subir el bot, vale. No. 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 No, no, pero, voy a dar el bot también, aquí mejor. Es que, editor de YouTube, el Javier, cuesta mucho trabajo. Creo que tengo que jugarme más agresivo cuando estoy medio. 如果你 no es fácil de abrirla. No. Está en cuando de la doivent serImpe unsereís. Esperem que explicarle. Por favor. T Corinthians o por favor mortal. No tengo mano. Ayúdame. Crash of Crans. Sí. Cuando tenía yo 17, 18, sí. He jugado un par de días. Todo bien. Adiós. Jorge, ¿y cómo puede ser que es una amiga? ¿Sophie Ben es una amiga? Pero ¿y cómo te la sabes? Pero no eran que termina O es hombre y que termina A es femenina. Y vi su foto de perfil, ¿vale? Pásame fotos por Twitter. Pásame fotos por Twitter. A respeta a la jefa. Perdón. Perdón. Un segundo. Dímelo, avísame y no tiene que tirar el flash. Así fácil, ¿no? No, no fumo, es que... Pero, ¿en serio? ¿Vosotros queréis ver el mapa? ¿El mini mapa? ¿O así está bien? Si queréis ver el mini mapa, yo puedo moverme mi cámara a otro lado. Y así podrías ver el mini cámara. Digo, mini, 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 mini mapa. ¿Sí? Mejor, ¿no? Y así cuando me canguean, vosotros me pueden avisar también. No pasa nada. No, yo creo que los jugadores españoles de League of Legends me respetan mucho. No me va a mirar. No creo. No. El chat tapa la cara, si me ves de este móvil. ¿Y no tienes ordenador? No, yo creo que los jugadores españoles de League of Legends me respetan mucho. No sé, pero es que cuando yo, 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 yo... Yo, a ver, cuando yo, yo fumo, me da mucho más energy. Espera, este está muerto. Todo preparado. Jintsu. Ah, un segundo, jefe. No, yo, 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 yo. hostia te digo una cosa en serio Jorge es el más más guapo de españoles que me he visto en mi vida muy muy guapo y el segundo es mi amigo de de Canaria, uno que se llama Pablo, pero Pablo es un poco Jorge no enseña esto Pablo por favor, se va a enfadar conmigo no, 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 es que a ver estos días estoy pillando al Pablo vale, yo quiero preguntarle por qué tiene un selfie de Instagram así con mano así y es que no me encuentro a ese tío le he preguntado por el Twitter tal, pero no me respondió ¿Algo más jefe? 1.50 tarjeta tarjeta, vale gracias hasta luego y Gracias. Gracias. A ver, ese tío no está ok. Quiere jugar contra Salas en top y va a 05. Yo voy 3-2. ¿Tienes cambio de 10 euros? Hoy no, hoy tengo que darte un poco monedas. Lo siento. Buenas, ¿qué tal? ¿Cuántos? Ah, 50. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Tiene Gurt y ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo estoy muerto. Tú mueres también, ¿no? ¿Sailas? ¿Sailas no muere? ¡Hala! Aquí tengo nivel 10. Si tengo nivel 11, mataría. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas. Un segundo, voy a coger algo. Pero, ¿qué? Gracias. Ah, perdón. Perdón. No lo sabes. Es que ayer, cuando llego a casa, he hecho otro streaming. Voy todo borracho. Equipo, mi equipo. Ha muerto todo. No, 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 no hay cumple ya. Que hoy me duele la garganta. Lo siento. Va 07. El shakotop. A ver, Jorge Tú, tú, enséñame tus Nies Tus TNI Si él es tu cumple, me voy yo ¿Algo más? A, nueve euros Vale ¿Has querido una bolsa? Sí, por fin Ah, ahí enfrente, ¿tienes? ¿Has visto ahí? Sí Gracias, ¿quién es copia? No Ya está Hasta luego Hasta luego, gracias Muy bien Jefe Javi Eso de vi También Un amigo me ha enseñado Como decir Vi Y Vi Vi Y vi Antes Estamos hablando de En clase En David Villa Me han dicho que tengo que hablarme Su nombre así David David Villa Villa Antes yo digo David Villa Me han dicho que tengo que decirme Villa Justo Hola, ¿vale? No, 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 no Está ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Hola. Gracias. Gracias. Y a ver, Jorge, dime. No. Jorge, yo creo que está diciendo, preguntándote en qué parte de España vives, ¿no? Hola. Gracias. Sí. Vale. Está llevando. Gracias. Chau. 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 Gracias. El tiempo llega muy tarde y no tenemos daño. Hasta luego jefe. No hay damage, no hay damage. Zero damage. Kaisa tampoco tiene damage. Este item. Pero aquí está jugando mal. Este item no tiene damage. De Kaisa. A ver que es una alimentación. ¿Vale? Como que arreglas móviles. No. 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 Pero voy a ver ahora. Nueva skin. ¿Cómo se llama nueva skin de Carthus? New skin. New skin Carthus. Oh. Que miedo, ¿no? ¿Cómo es el Wuti? Bien, bien, bien. Me gusta. Muy bien, muy bien. Está bien. Si, ¿no? Es que en China. En China decimos una cosa. Cuando te sales. Algún skin. ¿Vale? De algún campeón. Es decir. Que se va a poner. El buff. A este campeón. Se va a poner más fuerte. El campeón. Porque así. Se vende skin. ¿Vale? A ver. Por ejemplo. ¿Cómo se llama? El. El. Scanner. Nadie juega. Pues eso. No. 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 Es decir. No. 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 ¿Eso qué es? Mi palo. Mi palo. Hay una cosa que se llama Milo. ¿Te has escribido mal? Que mi palo aquí me sale solo Milo. Mi palo. Que me sube esta tensión. ¿Y por qué tenéis tantas, tantas chistes de guarros? ¿Y por qué tenéis tantas chistes de guarros? Sí, sí, el chistes de guarros antes ya sé qué es. Vale. Buenas, chistes. ¿Manguera para la ducha? ¿Manguera? Lo que es la manguera, el cable para la ducha. Sí, está al fondo. ¿Fondo izquierda? De derecha, mejor dicho. ¿Eh? No, 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 no. No, no, no. X igual a la ducha. Gracias. Hasta luego, jefe. ¿Cómo sabe uno nombre si está todo chino? Hola. Hola. No, no ha subido. Ah, sí, hace tiempo. Ya está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Hola. ya 171 70 el autobús también sube sí para que también sube no hay luffy supongo no hay luffy bueno este es creyente más pesada la tengo si no a huevo si te vale esto a ver te falta un euro como que si te falta un euro no tengo que llegar ya está y irte ya yo he hecho del madrid si me gusta un pelo venga vete ya de ninguno no 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 es que este creyente conozco es muy pesado a siempre viene siempre viene ahogando mucho pero es un buen cliente muy buen cliente a ver compra muy poco pero buen cliente ah porque es un buen cliente porque no a ver los que vienen y me pagan y me compran ya está buen cliente es que no no viene solo joder viene y te dicen había muchos vale había muchos que te dicen no no me está pidiendo favor me está mandando por ejemplo viene uno y te dicen oye chino hoy no tengo dinero voy a llevarme una cerveza a ver la forma de hablar es muy importante si me dices hola me falta dinero y me podrías dejar algo algo vale es que si vienes me hablan me hablas mal es otra cosa ya claro también hay mucha gente que le falta del respeto por ejemplo viene a ver se ve que su cara no le gusta en chino vale que cuando le pagas todo estás muy muy serio vale y te tiran billete como tirándote billete madre mía hola no pero la mayoría cliente o vecino está todo bien bueno es mi última partido creo ya son las 12 tienes a ver la gente que tiene negocio seguro que saben por no sé hablar bien español vale antes me peda casi casi me peda voy a pelear con con un tío han venido su hijo vale han venido su hijo a comprarme pan bimbo vale muy bien no viene a comprar pan bimbo y viene solo su hijo vale y yo quiero cogerme pan bimbo está llevando de su mano quiero verme la fecha de pan bimbo porque no 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 voy a venderle cosas caducadas y quiero verme a pan bimbo yo es hecho así que me des pan bimbo y el chaval no quiere vale pues he cogido el pan bimbo de su mano para ver ficha cuando le he visto que la fecha está bien todo está bien joder y le deja llevar pero a ver el chaval se afadó ha llamado a su padre y su padre ha venido y me han dicho que estoy tratando trata mal con clientes no sé algo con niños no sé pero a ver niño lleva 14 15 años le he explicado que quiero verme la ficha pero el niño no me dejan ver a ver cositas así y el hombre me ha hecho esto me ha hecho esto y yo también le he hecho esto a él le he dicho que voy a llamar bolsilla y el hombre se ha puesto no 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 pasa nada no pasa nada ya está se ha ido a ver que si tienes tiendas no quiere buscarte problemas en serio y venimos a españa es para tener mejor la vida y no buscamos problemas tampoco un poco Es decir, yo no busco problema, pero no tengo miedo de problema. Muy bien, es que la mayoría, es que mucha gente es que no entiende la situación, pero que se pone a discutir primero. Muchas. Muchas cosas me he pasado. Por ejemplo, normalmente cobramos gente uno a uno. Es como un supermercado, filas. Estoy terminando a una muchacha. ¿Vale? Y el hombre detrás quiere pagarme o no sé, quiere preguntarme y me ha visto que no es hecho ni caso y se va a poner a falar conmigo también. ¿No tiene flash? ¿Por qué no usa flash? No tiene TP. Ya está. Una placa. Sí, le he dicho que espere que esta muchacha antes de la suya, pero no, el hombre se faló. Ya está. ¿Por qué no usa flash? No, hoy no hay muchos clientes. Bueno, me ha comprado mucho pilas, ya está. Hoy es día de pilas. Hoy es día de pilas. Hoy es día de pilas, voyawai situaciones por él, ya está. Hoy es día de pilas. Hoy es día de pilasavi guipas. Hoy es día de pilas. ¡C songb Sunilón, ya está! ¡T 16, Almir. Hoy es día de pilas. Hoy es día de pilas inv Sålamos. Hola, ¿alguno famoso al negocio? No, no, yo soy el más famoso. ¿Algo más, jefe? Gracias. No llevo cambio. Puedes poner ahí. ¿Estás en directo? No. No, no, no. Solo jugando con amigos. ¿Estás en directo? Hola. Hola. el currículum de mi tienda tiene que ser, tienes que más de gran master por favor así me ayudas en League of Legends también y te pago con cosas cargadas con League of Legends también existe hola ok ok ahora todo buenas aquí, aquí vecino, aquí está, aquí en frente en la donde hace un fin rato también con League of Legends parte de los ¿Cuánto llevas en España 15 años? 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 Gracias. 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 A ver, y no te enfades con los gentes mayor en tiendas chinos, ¿vale? Porque yo soy joven y muchos jóvenes se pueden entretener con juegos y tal. Pero hay que los gentes mayores están gastando 15 horas viendo la misma serie, la misma película. Vosotros sabéis, y la gente se cansa y no quiere hablar, eso es normal, ¿vale? Si tú trabajas más de 15 horas y no juegas, el tiempo va muy, muy lento. Y la gente se cansa y no quiere hablar mucho. Entonces se pone a falarte mucho, muy en serio, ¿sabe tal? No te enfades. Gracias. 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 Un segundo. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Briscan, me gusta. Muy bien, Briscan, olé. no ye 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 es abuelo dj 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 no ye 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 es abuelo vale Gracias. 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 Jesús Z. Mucha suerte tú también. Adiós. Que opinión de tu mujer de esto. Sí mi mujer han dicho que los viewers de mi chat son muy niños. son unos enfermos niñatos y ya está a como de que me compró que a la gente de antes no 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 pero son muy buen cliente ese muy muy buen clientes que a ver quiere salir pero mejor no a lo mejor puede salir en tiktok y luego gente insultando y no le va a gustar y tal no ha pensado desde la parte mala a siempre quieren ser quieren ser pero no ha pensado nunca ha pensado las partes malos a lo mejor el día siguiente le he visto su cara en tiktok gente insultando y no le gusta el camino a mí no me importa pero ellos fácil va a ser que sí bien No, no, pero en serio es muy exagerado para nosotros porque antes de hacerme Twitch, nunca pensaba que va a venir tanta gente a verme ¿sabes? Yo solo quiero dinero extra para comprar legados para mi wife cuando los días importantes, ¿vale? Y yo nunca sabía que tenemos que que cosas tenemos para que gente nos gusta porque estamos haciendo cosas muy normales Sí, sí, tengo que decir gracias a todos los jefes que me han presentado en sus en sus directos o en su post de Instagram post de Twitter, todo gracias Ah, yo tengo 27 que no 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 Pero yo creo que tenemos que decir todo gracias a otros streamers, que vosotros también has pasado unos tiempos mejores seguro. No, no tiene que decirte, decirte que te gusta uno y vas odio a otro, no. Si te gusta, puedes gustar las dos, ya está. Cuando decimos una cosa bien, no tenemos que decir otra cosa que no está bien. Por ejemplo, a ver, me gusta más Madrid que la Balsa, pero yo no voy a insultar a los de Balsa. También es un buen club, y por eso está Balsa y Madrid, dos clubes grandes, en la liga mucha gente se ven. La liga es muy famosa en China y en todo el mundo, porque aquí están, no solo Real Madrid, está, está en el Balsa también. A ver, esto puede ser un Pentacube, pero no pasa nada, es mía. Joder. Ya, pero ahora la liga es más flojo, pero cuando, a ver, solo que cuando está en Leonardo, la liga no va a ser tan famosa. Pero si está Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos en la liga, toda la gente viene a ver. A ver, tú, 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 tú dímelo, cuando está Messi y Leonardo jugando clásico, todo el mundo viene a ver. Por eso, si yo, si tú, vosotros también, si fuese un fan de un club. Vale. Vale. Un ejemplo. Si tú eres de Balsa, tú quieres ganar el mejor Madrid. Si yo soy de Madrid, yo quiero ganar el mejor Balsa. Es lo mismo. Es que si Madrid está ganando a uno que está mucho lesionado de la Balsa, yo no voy a ser muy feliz porque, a ver, el partido a ganar, sí, pero no estamos jugando con mejor Balsa que hay. No voy a morir. No voy a morir. No voy a morir. Esto ya estoy jugando bien, 28 minutos y voy casi full item, voy volviendo a nivel de diamante. El Dembélé, si, buen jugador, buen jugador, cuando estoy jugando a Football Manager, si para que el Dembélé encima vale mucho, pero ahí siempre lesiono. Antes me gusta un jugador de NBA, también es muy muy bueno, pero lesiona mucho, uno que se llama Tracy McReady. Si te gusta, te gusta, ya está, no pasa nada. No sé si conocéis, es T-Mac. No ha ganado ningún título en su, no ha ganado ningún campeón en su vida, pero me gusta. T-Mac muy bueno. 7 segundos, este se muere. 3 minutos, todavía está farm, ya está, muerto, adiós. Sí, con el Yao Ming, el Yao Ming es joder. Cuando está jugando Yao Ming, todas personas de China están viendo NBA. Muy, muy, muy bueno. Hola. Hola. Gracias. 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 Voy a hacer streaming móvil, ¿vale? Un segundo. Claro, ahí en EFsen es más bueno, perdón. Gracias por ver el video.